Los precios de los productos lácteos se han mantenido estables en la última semana en el mercado de Iván Montenegro. El seco a poco más de 60 córdobas y el suave más barato. La cuajadita a 60, el 100, tenemos la cuajada fresca a 67 y la cuajada seca a 45. Los huevos presentan un aumento en esta semana, aunque depende en gran manera del lugar en que usted haga su compra. El huevo subió de precio un poquito, pero tenemos a 120, 115, 125, 140, 145 es el más caro. En Dantios, René Daniel también ofrecen otra variedad de productos a precios módicos, con la intención que sus clientes hagan sus compras en un mismo lugar. Tenemos frijoles a 26 córdobas, pinolillo, rosquilla, cacao, semiejícaro, leche de caja y variedad de otros productos como rosquilla, rosquete. Según la comerciante, las ventas se han mantenido buenas en las últimas semanas y esperan que para fin de año, con la temporada alta, incluso llegue a mejorar. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!